¡Hey! ¿Cómo van, gente? Estamos yendo acá a un Jorge, quien está filmando. Estamos yendo a la costanera de Posadas del Brete. En el... ¿Cómo era? Ah, en el recital de Cece de Camargo, el Sauno. El recital que estarán cantando aquí. Nosotros humildemente caminando, los pibes. Estamos yendo. Porque no vamos a ir en el auto, en la moto, nada, no. No, caminando, caminando. Música 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Se servieron a mano en Lucero! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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